Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Como lo baila el cangrejo en la orillita del mar Como lo baila el cangrejo en la orillita del mar Va caminando en la playa una pata pa'lante una pata pa'atrás Va enamorando la luna mirando las puma en las olas del mar El cangrejo llevar bailando cumbia en la orilla del mar El cangrejo llevar una pata pa'lante una pata pa'atrás Y arriba las mujeres Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Para bailar este ritmo yo se los voy a enseñar Como lo baila el cangrejo en la orillita del mar Como lo baila el cangrejo en la orillita del mar Va caminando en la playa una pata pa'lante una pata pa'atrás Va enamorando la luna mirando las puma en las olas del mar El cangrejo llevar bailando cumbia en la orilla del mar El cangrejo llevar una pata pa'lante una pata pa'atrás Y donde está mi gente de las lomas de Chapultepec Va caminando en la playa una pata pa'lante una pata pa'atrás Va enamorando la luna mirando las puma en las olas del mar El cangrejo llevar bailando cumbia en la orilla del mar El cangrejo llevar una pata pa'lante una pata pa'atrás Va caminando en la playa una pata pa'lante una pata pa'atrás Va enamorando la luna mirando las puma en las olas del mar El cangrejo llevar bailando cumbia en la orilla del mar El cangrejo llevar una pata pa'lante una pata pa'atrás Y donde están los que le van a las chivas Y arriba el rebaño sagrado señores Va caminando en la playa una pata pa'lante una pata pa'atrás Va enamorando la luna mirando las puma en las olas del mar El cangrejo llevar bailando cumbia en la orilla del mar El cangrejo llevar una pata pa'lante una pata pa'atrás Y bien, ahora Efraín el de la guitarra les va a enseñar el pasito del cangrejo Así, así Báile Efraín Y si le aplauden a Zacetina se desnuda a él Los aplausos por Efraín, hombre Directamente desde Chalpatlagua, municipio de Tecuanapa Él es el conde de Chalpatlagua ¡Zampatea los paisanos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que te venga la sabrosura! Va caminando en la playa una pata pa'lante una pata pa'atrás Va enamorando la luna mirando las puma en las olas del mar El cangrejo llevar bailando cumbia en la orilla del mar El cangrejo llevar una pata pa'lante una pata pa'atrás Y seguimos zapateando mi gente bonita Vamos con otra que ustedes ya conocen Se llama El Negro de la Cosa y suena y dice ¡Yun, do, eh! Entra la negra bonita que te quiero ver bailar Entra la negra bonita que te quiero ver bailar Esta linda chilenita que te vengo a dedicar Pero cuide su boquita que no se la vaya a besar Pero ándale chiquita que te quiero mamacita Ándale preciosa galletas color de rosa ¡Ajú! ¡Venga! ¡Chiquitita! ¡Juguetona! ¡Fui! ¡Eh, eh, eh, eh! Soy el negro de la costa De guerrero y de guacaca Soy el negro de la costa De guerrero y de guacaca No me enseñen a matar Porque sé cómo se mata Y en el agua se la sal Sin que se moque la reata Pero ándale chiquita Yo te quiero mamacita Ándale preciosa Galletas color de rosa Saludos a mis dos costas Guerrero y guacaca ¡Ey! Cierto que echo mis habladas Pero sostenes me ya Cierto que echo mis habladas Pero sostenes me ya Y no hay él bien respetada Entre todos mis paisanos Comachete entre mis manos Pero ándale chiquita Yo te quiero mamacita Ándale preciosa Galletas color de rosa ¡Eh, eh, 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 eh Mi padre es un capilán Y yo nací picos picos Mi padre es un capilán Y yo nací picos picos Soy como el tarrantatán Donde quiera me tolquico La polla que a mí me gusta Yo le chole y a la piso Pero ándale chiquita Que te quiero mamacita Ándale preciosa Galletas color de rosa ¡Y sigue, sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! Y seguimos zapateando Y ahí viene el poquilín Y suena la Recio Maestro ¡Dice! De la Dinastía Morales ¡Huy! ¡Eh! ¡Eh! Pasito legate ¡Eh! 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 Pasito legate ¡Eh! 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 Pasito legate ¡Eh! 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 Para que se canse en ella